Closet, la nueva tienda de ropa, calzado y complementos en Soria. Con prendas originales para tus conjuntos de diario o para tus ocasiones especiales. Síguenos en nuestra página de Facebook o en nuestro blog, miblogcloset.es Si quieres destacar, ven a Closet. Closet, en Avenida Navarra 5, Soria. Los mejores equipos para la selección y corte de la madera. Nuestra diversidad de productos de gran calidad le dará el tratamiento adecuado. Contamos con las aplicaciones necesarias para el tratamiento antiazulado, madera por inmersión y nuestras líneas automáticas de tratamiento. Tamesa, desde 1920, trabajando a tu servicio. En calle Frentes 14, Soria. ¿Dónde encontrar un coche de ocasión, seminuevo o kilómetro cero, al mejor precio y con la mayor garantía del mercado? En Autokey, por supuesto. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones en Avenida de Valladolid y elige entre una amplia oferta de vehículos el más adecuado a tus necesidades. Autokey, de Mateo Grupo Concesionarios. Tu confianza, nuestra garantía. Ya está aquí la nueva temporada otoño-invierno en Galerías Guisán. Las últimas tendencias, los colores de moda, accesorios y todo lo que necesitas para estar a la última. Galerías Guisán, como siempre, marcando tendencia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La administración número uno de Olvega ha dado un quinto premio a un agraciado. Con dos décimos que, la verdad, pues a estas horas le estarán haciendo muy feliz. Vamos a conocer también cómo ha transcurrido toda la mañana aquí en Olvega, cómo han vivido también este quinto premio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos también con Miguel Ángel Madruga, el responsable de las administraciones de lotería en Soria. Miguel Ángel, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, un día en el que no hemos tenido tanto movimiento como esperábamos, pero por lo menos hemos tenido tres premios. Sí, hemos tenido tres premios, pero no ha sido muy importante la cantidad, con lo cual es un poco decepción. Pero bueno, por lo menos hemos tenido tres premios, un segundo y dos quintos. Y eso que seguimos siendo en Soria los que más lotería compramos en cantidad por habitante. En gasto para habitantes y sigue siendo la primera provincia del sorteo de Navidad. Y en el niño también. Bueno, ¿qué expectativas una vez terminada la lotería del gordo de Navidad tenemos para el niño? Espero que sean mejores. Espero que cojamos un primero, un segundo y a ser posible una cantidad importante. Un primero, un segundo, un íntegros, si es posible. Eso sería lo deseable. Bueno, no sé si la primera vez también que le toca venir a Miguel Ángel a entregar los premios, a entregar por lo menos los carteles y todo lo que se dispone dentro de la administración en Olvega. No, no es la primera vez. Yo creo que este otro que hay aquí también lo traje yo. No estoy seguro, pero no es la primera vez que vengo. Bueno, pues a ver si tenemos un poco más de suerte para el niño. Y tengo que volver otra vez. Y volvamos muchas veces a vernos. De acuerdo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias. Estamos en Olvega. Estamos en la administración número uno de El Maño, también pues la Virgen del Macedo, aunque más conocida como El Maño, con José Lamberto Menés. José Lamberto, buenos días. Buenos días. Bueno, responsable de esta administración en la que hemos repartido un quinto premio, en este caso dos décimos, a un vecino que imagino que a estas horas pues estará ya celebrando y buen conocedor de la noticia. Me imagino que sí, porque sé quién ha sido y nada más de enterarme lo he llamado para comunicárselo. Lo malo es que estaba en Soria y lo sabe su hermana, no lo sabe él, pero me imagino que hasta el momento ya se lo habrán comunicado. Bueno, no vamos a dar la identidad del agraciado, pero es una persona bastante conocida, ¿no, Olvega? Sí, es muy conocida en Olvega. De hecho, me imagino que ya se habrá corrido la voz porque siempre he jugado a ese número. O sea, que habitual también de la administración. Normalmente sí, y más en los sorteos así especiales, que es lo que te digo, que siempre hace ese número, siempre lo saca de máquina. José Lamberto, ¿cuántas veces habéis repartido premios de Navidad o también otros premios? De Navidad, este es el primero. En mayo dimos un primer premio también de máquina. La mala suerte que hemos tenido es que han sido todos de máquina, porque tenemos series completas y podría haber sido bastante mejor, pero bueno, no nos quejamos. Y luego han sido repartidos, aparte de la lotería, premios en primitivas, en quineras de fútbol. Como son cuantías menores de 30.000 euros, esas no salen en la prensa, pero hemos dado ya alguna. Oye, a lo largo de toda la mañana, imagino que también las administraciones estáis muy pendientes de todo el sorteo. En el momento en el que sale el quinto premio a Graciado en Olvega, ¿cómo lo habéis recibido? Pues primero ha sido un bombardeo de los periodistas, de los medios de comunicación, periódicos. Y de momento las administraciones, como me imagino que están como yo pendientes del resto del sorteo, de momento han añadido, pero me imagino que durante la tarde, las con las que tengo bastante amistad, me llamen. Bueno, y también tenemos todo dispuesto, por si aparece el agraciado con el número, para poderlo celebrar con él. Sí, tenemos ya preparado aquí champán, unos bombones y unas pastillas para celebrarlo, pero me imagino que hoy no vendrá ya, porque lo que te digo, que estaba en Soria, me imagino que estaría en el médico, a la tarde a lo mejor baja. Como le preguntaba también al delegado de las administraciones de Soria, Miguel Ángel, imagino que ya en el día de hoy arrancar ya con la lotería del niño y serán buenas las expectativas. Me imagino que al haber dado algún premio, esta tarde ya espero que haya bastante gente que venga a cambiar el décimo y si no a comprar algún décimo para el niño. Bueno, pues José Lamberto, muchas gracias por atendernos, felicidades por el premio y esperemos que deis muchos más. Hemos tenido la mala suerte de que ha salido el 6.914 y nosotros hemos vendido el 6.934. Ahí sí que había bastantes números, pero bueno, hemos estado ya tocándolo, me imagino que la del niño lo tocaremos de lleno. Esperemos que caiga y lo podamos nosotros contar. Muchísimas gracias por atendernos y nos vemos para la del niño. A vosotros, ojalá sea así. Suerte. 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 Gracias por ver el video.